La Lati Saloranta M26, alternativamente LS26, es una ametralladora ligera diseñada por Aymolati Arbo Saloranta en 1925. Era capaz de disparar tanto en fuego completamente automático como en semiautomático. Se fabricaron tanto cargadores curvos de 20 balas y tambores de 75 balas, pero el ejército finlandés solo utilizó los cargadores curvos. Fue utilizada en la guerra de invierno. En 1924 el Departamento de Armas del Ministerio de Defensa finlandés asignó al armero y diseñador jefe del arsenal estatal Aymolati el diseño y desarrollo de una ametralladora ligera que operará con el sistema de retroceso corto, con la intención de competir en un concurso con otras ametralladoras ligeras extranjeras y, destinado a la adopción de la ganadora para su entrada en servicio. Lati contó con la colaboración del Teniente Arbo Saloranta para este desarrollo y presentó el primer prototipo de una ametralladora ligera en julio de 1925, siendo probado junto con otras armas como la Furrer M25 Suiza, el Browning Bar M1918 estadounidense, la Vickers Vertier británica y la Hotchkiss M1922 francesa. Al cabo de un año de evaluaciones, la comisión de pruebas se decidió por el producto local, siendo adoptada para el servicio con la denominación Picakibari M26, a pesar de que a menudo se cita esta arma como LS26, siglas de los apellidos de los inventores y año. La producción de la nueva ametralladora comenzó en 1930 en la fábrica de armas estatal de nueva construcción Baltion Kibaritedas o BKT. La producción de las ametralladoras LS26 fue relativamente lenta, sobre todo para el mercado doméstico. El único pedido de exportación significativo fue realizado a mediados de 1930 por China, de 30.000 armas que disparasen el cartucho 7,92x57 Mauser. Sin embargo, este pedido se cumplió parcialmente, solo unas 1.200 fueron producidas y enviadas a China, debido a la presión diplomática del gobierno japonés. En el campo de batalla, la Latis Aloranta M26 era difícil de limpiar debido a su gran cantidad de piezas, 188, era pesada y tenía un cargador de poca capacidad. Debido a estos problemas, se le apodó Koututvire eterrores recogidos, las tropas a menudo preferían las ametralladoras de Kiariok capturadas a los soviéticos. En el verano de 1944, solo 3.400 M26 estaban en el frente, comparadas con las más de 9.000 de Kiariok. Por otro lado, algunos tiradores aprovecharon al máximo la excepcional precisión del arma, con un aceitado adaptable al invierno que resultó ser fiable. Después de la guerra, unas 3.000 M26 fueron almacenadas, algunas continuaron sirviendo como armas de entrenamiento hasta 1985. Los ejemplares restantes fueron desechados al parecer a principios de 1990. Las características principales son, peso, 9,3 kilos. Longitud, 1.180 milímetros. Longitud del cañón, 500 milímetros. Munición, 7,62x54R. Calibre, 7,62 milímetros. Cadencia de tiro, entre 450 a 550 disparos por minuto. Alcance efectivo, 400 metros. Cargador extraíble curvo de 20 balas, tambor de 75 balas. Velocidad máxima, 800 metros por segundo. Calibre, 8,62x Wade. anch Delhi, 7,62x iluminador. Calibre, 7,62xЧNP. Talibre, 6, 1, produção, pujas, pujas, pujas. Calibre, 8,65x之 one.